Camilo Zavala, periodista del Departamento de Prensa, estuvo varios días reporteando esta realidad. Sigue en el norte, ¿no, Camilo? ¿Qué es lo que has podido observar, Camilo, en torno a esta realidad? ¿Hay una organización, hay coyotes que ofrecen estos servicios de pasar la frontera, asumiendo un riesgo o tal vez motivando a gente que por necesidad puede incluso perder la vida en estas circunstancias? Camilo, buen día. Hola, ¿cómo están? Sí, estamos en la primera comisaría de Iquique. La verdad es que el panorama es desolador. Imagínense ustedes lo que significa cruzar la frontera por el desierto. Lo hacen caminando por más de 12 horas. Es un tema, pero realmente delicado. Ahora estamos aquí porque todas estas personas que ustedes están viendo en imágenes son extranjeros, quienes están haciendo su trámite para poder quedarse en nuestro país. Pero para que ustedes vean lo que significa, estamos ahora con un migrante, un ciudadano extranjero que nos va a contar su experiencia luego de haber caminado horas y horas por el desierto arriesgando su vida con las altas temperaturas que hay a eso de las 4 de la tarde. Y también lo sabemos en el desierto, cuando bajan estas temperaturas en la noche hace muchísimo frío. La verdad es que es un panorama bastante triste. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Coméntanos, bueno, tu experiencia, cómo fue todo ese periplo, esa travesía que hiciste tú, arriesgando también tu integridad física. Cuéntanos. Bueno, amigo, es un camino difícil, pero todo por ayudar a nuestra familia, darle mejor calidad de vida a nuestra familia. Este, bueno, ya cuando uno es padre, ya uno tiene la obligación, pase lo que pase, aquí estamos todavía sin poder llegar a nuestro destino. Le pido una ayuda, no nos quieren vender pasajes, no nos quieren ayudar, o sea, entre comillas, la ayuda que nos puedan dar, pues, verdad, la ayuda que le pedimos a veces nos agilizan con un permiso sanitario, este, muy fuerte, de verdad que venezolanos si no tienen la oportunidad de pasar por esa tormenta, de verdad que no lo hagan, de verdad, pero fue lo que nos tocó, fue lo que nos tocó y somos venezolanos a mucha honra y seguiremos para adelante, gracias a ustedes los chilenos por darnos la oportunidad, somos más los buenos que los malos, de verdad, muchas gracias, y bueno, que Dios me lo bendiga, que Dios bendiga a esos venezolanos que vienen pasando, que Dios los traiga con bien, a los que vienen por el desierto, que de verdad los ayuden, vienen madres con niños, con niños de meses, vienen personas inválidas, en sillas de ruedas, es una experiencia muy fuerte. Sí, lo sabemos y también lo vivimos. Quédate con nosotros un poco porque nos están haciendo una pregunta desde el estudio, la verdad es que conocemos perfectamente lo que tú has vivido y, bueno, lo sabemos. Gonzalo, tienes una pregunta, ¿no? Sí, Camilo, a ver, como hayan estado hartos días allá, más allá de lo que es técnicamente un reporteo, yo creo que el humano también debe ser bien impactante un poco ir conociendo ese panorama y esa realidad. Tú nos puedes explicar bien cómo funciona el tema, por ejemplo, de los coyotes, quiénes son, qué ofrecen, cuánto cobran, dónde operan, esta gente, dónde los contacta, cómo funciona todo este mecanismo que da la impresión de que ya está bastante, bastante coordinado dentro de todo lo irregular, ¿no? Claro que sí. Obviamente que existen estos denominados coyotes ahí en la frontera de Bolivia con nuestro país, pero muchos de estos ciudadanos extranjeros lo hacen solos, caminando. Hemos visto personas de la tercera edad, vienen con niños, la verdad es que es bastante delicado y le vamos a preguntar acá a él, quien vivió toda esta experiencia, para preguntarle directamente, ¿tú conociste a estas personas que cobran en la frontera para poder cruzarlos a ustedes? Porque no tenemos la plata para pagarla, no la tuvimos y muchos no la tienen, porque cobran 50 dólares por persona, los llamados coyotes, pero muchos no la tenemos y nos tenemos que arriesgar. ¿Existe sin la necesidad de pagarle a alguien? Sí existe, sí existe, eso está en todos lados, de verdad eso, la verdad, la verdad está en todos lados, pero muchísimos de nosotros no tenemos esa oportunidad. 50 dólares, Coby. Sí, sí, pero no tenemos la oportunidad y porque veníamos con el pasaje justo, nuestro destino es Santiago, Ovalle, Cuarta Región y llegamos aquí, tuvimos que caminar ese desierto porque no teníamos cómo llegar a Ovalle. Camilo. Llegamos aquí y no nos venden el pasaje porque tenemos que cumplir con ciertos requisitos, el primero es el refugio, los refugios están abarrotados, ya prácticamente no nos están recibiendo y de verdad nos hallamos que hacer. Camilo, si agradece el...